Bueno, vamos a crear un cuaderno para comenzar a trabajar con Python. Creamos un nuevo Python 3 y vamos a escribir nuestra primera línea de código. Va a ser el comando print. Print lo que hace es imprime lo que escribo. Pongo entre comillas, se imprime esta línea. Una vez que tengo este comando, está en código, para ejecutarlo escribo control enter. Y me da aquí el resultado. El resultado de la acción, por supuesto, es que se imprime esta línea. Y esta línea queda aquí impresa. Bien, vamos a poner encima otra celda, una celda encima de texto, es decir, de Markdown, en el que vamos a poner un título que es Comenzando con Python. Y la versión de Python que estamos trabajando es la 3. Hay pequeñas diferencias, pero hay algunas importantes, como en esta de print. Le damos a control enter y me evalúa. Bueno, una vez que estamos aquí, vamos a insertar una nueva celda debajo. Y vamos a trabajar, vamos a observar lo que es la indentación. De nuevo, es Markdown y ponemos en Python los espacios al principio de línea. Los espacios al principio de línea son importantes. Se conoce como indentación. Y vamos a poner un código. Vamos a poner un ejemplo de uso. Por ejemplo, vamos a definir una variable llamada x y le vamos a decir que es x es 1. Bueno, vamos a añadir otra línea. Otra línea, otra línea, pero esta vamos a comenzarla con unos espacios delante. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 4. Y vamos a... Bueno, antes, perdón. Vamos a ponerle un bloque de código. Y decimos, si x es exactamente... Observamos que pongo dos iguales, que quiere decir que compruebe que es exactamente 1. En ese caso, voy a abrir un código. Y pongo dos puntos. Y ahora el siguiente código se escribe unos espacios indentados. Si es así, vamos a decirle que imprima el valor de x. Imprima x. Y ya está. Le doy a ejecutar. Y me ha impreso el valor de x, porque x es 1. Puedo reevaluar esta misma celda escribiendo el código, cambiándolo, y volviéndola a evaluar. Y le digo, control, enter. Y en este caso no me imprime nada, porque en este caso x no es 1, sino es 2. Bueno, vamos a dejarlo de todas maneras con el 1. Control, enter. Y vemos aquí la impresión. También voy a arreglar un poco este texto. Doy un doble clic para editar. Y le voy a poner delante un título más pequeño, con tres símbolos. Vamos a llamarlo indentación. Control, enter. Perdón. Control, enter. También voy a corregir el bloque inicial para poner aquí función print. Y ahora un texto que dice, con print, con negritas, con print, puedo mostrar o imprimir un valor. Control, enter. Y este es el estado del cuaderno. Bueno, a continuación vamos a ponerle un nombre a este cuaderno. Hago un doble clic aquí y le pongo comenzando con Python. Python 3. Y si estoy dentro de mi entorno de trabajo, de mi cuaderno, entonces se habrá salvado. En este caso estoy trabajando online, pero recordamos que si estamos dentro de nuestro pendrive, se nos queda automáticamente guardado. Para eso le puedo hacer un save and checkpoint. Y de esta forma se me ha guardado con una versión determinada en este momento. Bueno, vamos a poner un ejercicio. Simplemente damos una nueva celda abajo y en comentarios vamos a poner ejercicio. Usar la función print para escribir hola mundo. Y aquí paramos el vídeo y lo intentamos por nuestra cuenta. Bueno, la solución es bastante sencilla. Es simplemente usar el comando print y entre paréntesis poner y entre comillas hola mundo. Damos control, enter. Lo evaluamos y vemos que escribe hola mundo. Bueno, vamos a continuar con lo que son las variables y los tipos. Y el primer tipo que vamos a ver es el tipo numérico, que le llamamos numbers. Vamos a hacer el tipo numbers. Vamos a poner algunos ejemplos de números. Ejemplo, voy a declarar una variable llamada mi entero. Voy a ponerlo esta con mayúscula. Mi entero, que es mi número entero. Vamos a darle un valor 5. Y vamos a decirnos que nos imprima print, y ahora lo pongo sin comillas ni nada, digo que me imprima mi entero. En este caso, ¿qué va a hacer? Pues nos va a imprimir el valor de la variable mi entero. Que como la definimos con valor 5, nos tiene que imprimir un 5. Control, enter. Y aquí tenemos el 5 impreso. Lo mismo podemos hacer para otro tipo de números, como son los números decimales. Los números decimales, por ejemplo, los vamos a llamar floats. Floats. Es decir, de coma flotante. Y podemos decir, mi decimal es igual, podemos ponerle a 3 coma esto. Y vamos a decirle que imprima nuestro decimal. Mi decimal. Le doy a control, enter. Y me lo da así. Podemos repetirlo, pero para recordar que es un float, vamos a escribirlo esto mismo en inglés. Porque es el nombre que tienen los tipos en inglés. Para ello voy a coger las dos celdas que tenía antes. Con shift, pincho en ambas. Y le digo copiar celdas. Y ahora que me las pegue debajo. Y ahora ya basta. Me pongo a editar los nombres. Hemos hecho esto simplemente para identificar que el tipo que vamos a usar, que se dice en inglés, es int para enteros y float para decimales. También he usado el símbolo del guión bajo dentro de una misma palabra. El otro no se puede usar porque se interpretaría como el signo menos. El siguiente tipo que vamos a ver es las cadenas de caracteres, que se llaman strings. Esto va a ser un subtítulo de orden tres. Y vamos a poner aquí, son cadenas de caracteres. Y vamos a definir una cadena de carácter. Vamos a llamarle my-string. Vamos a dar el valor, por ejemplo, esto es una cadena de caracteres o string. Y ahora vamos a imprimir el valor de mi string. También puedo definir las cadenas de caracteres con comillas simples. Por ejemplo, vamos a repetir otra vez lo mismo. Cojo este y le digo copia la celda y pégala abajo. Y vamos a definir esta vez la cadena de caracteres con la comilla simple. La comilla simple tiene la misma función. Solamente que, vamos a llamarle string dos, solamente que con este algunos tipos de caracteres se pueden poner dentro de nuestras. Por ejemplo, si quiero usar una apóstrofe, pues tendré que hacerlo con doble comilla. Por ejemplo, vamos a poner esto y vamos a decir don't worry. Si hubiera puesto con comillas simples, esta comilla la interpretaría como el final de la cadena. Puedo evaluarlo. Y este todo también lo evalúo. Bueno, hemos visto cómo usar la función print, la indentación, los tipos de variables. De momento hemos empezado con los números y las cadenas de caracteres. Gracias. Gracias.